Aunque yo dominara las lenguas cercanas Y el lenguaje del cielo supiera expresar Solamente sería una hueva campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Aunque todos mis bienes defacen los pobres Y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar Todo aquello sería una inútil afaña Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Aunque yo desvelase los grandes misterios Y ni si las montañas pudiera mover No me sirve de nada No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada No me sirve de nada Alguien No me sirve de nada